Bueno, mi nombre es Homero Concurat, soy del Peronismo Militante de Argentina, una organización anclada en la historia latinoamericana que profesa el peronismo y estoy acá saliendo recién de la Comisión de Cultura, donde surgieron muchas ideas muy interesantes. Una de ellas, de las que surgió, es la idea de una creación de un instituto cultural multidisciplinario del Mercosur, que permita que la cultura del Mercosur se lleve a todo el mundo. Por eso, nosotros constantemente hablamos del colonialismo cultural y de la batalla cultural que estamos liberando para que nuestros pueblos sean libres y siempre nos olvidamos de todo lo que tenemos que ofrecer al mundo en este momento de crisis, donde nuestra región es bandera en un montón de aspectos. Por lo pronto, tenemos el honor de decir que tenemos paz y democracia y que nuestros sistemas políticos funcionan. Con este instituto lo que se podría hacer es trabajar todos juntos para que nuestra cultura sea conocida y poder tener en Nueva York, Berlín, Beijing, El Cairo y diferentes lugares del mundo una voz suramericana.